¡Vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian Choque, director de la carrera química farmacéutica, actualidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Adelante Omar Gómez. Muchísimas gracias Henry, agradecemos la gentileza de nuestro distinguido invitado, bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en TVU. Bueno, primero felicitaciones, la carrera se ha acreditado. A ver, hablemos un poquito primero sobre cómo anda la carrera, cuántos estudiantes, cuántos docentes, cuál es el perfil de ellos que en este momento tienen. Mil gracias, muy buenas noches a toda la teleaudiencia, gracias por la invitación. La carrera de química farmacéutica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas cuenta este año con 478 estudiantes inscritos. Tiene cinco años de formación profesional, de los cuales cuatro y medio se dedican a la parte académica, medio año para el internado rotatorio, la tesis, el trabajo dirigido o la graduación por excelencia. La carrera de química farmacéutica cuenta con 33 materias en su malla curricular que forman profesionales químicos farmacéuticos con habilidades, destrezas y conocimientos para desenvolverse en el medicamento, en la farmacología, en la industria farmacéutica, en la cosmetología, en la industria cosmética, en los servicios farmacéuticos, en la toxicología, en la microbiología farmacéutica, en la bromatología y en el control de calidad de medicamentos. Tienen un amplio espectro de ámbitos en el que se desarrollan. Exacto. Nuestra carrera cuenta con el momento, con convenios interinstitucionales, con el hospital del niño, el hospital de clínicas, el hospital gastroenterológico, el hospital del tórax, industrias farmacéuticas como la FARC, VITA, COFAR, INTI, VAGO, HANEMAN, laboratorios ALFA, también con la parte legislativa en el Ministerio de Salud, con la Agencia Estatal del Medicamento, la GEMET, también con el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud del INLASA, con el Servicio Departamental de Salud, el CEDES. Ahora estamos incursionando con industrias farmacéuticas como Delicia, también estamos incursionando en el área de cosmetología y también en el área de productos naturales. Qué interesante esto. A ver, quisiera que brevemente, ¿cuándo inician esta tarea de llevar adelante la autoevaluación y la acreditación? Gracias. En realidad la carrera, la facultad fue creada en el año 1888, donde nació dentro de la Facultad de Medicina, luego se separó y nacieron las carreras de química farmacéutica y bioquímica. La primera acreditación que tuvimos fue el año 2001 por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, en el que vinieron pares académicos de la Universidad de Barcelona de España. En esas épocas teníamos como autoridades a la doctora Teresa Rescala como decana, al doctor Pablo Iraola como vicedecano, a la directora de carrera de química farmacéutica, la doctora María Luisa Daza y al director de la carrera de bioquímica, el doctor Miguel Estensor. El 2001 nuestra carrera, nuestra facultad en realidad logró acreditarse con el sistema del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, con una nota sobresaliente y mantuvimos esa acreditación hasta el 2007. El 2014 se tomó la iniciativa de otra vez realizar la acreditación. En ese entonces teníamos como autoridades al doctor Tito Esteves, que estaba como decano, al doctor Walter Montaño como vicedecano, director de carrera de química farmacéutica, estaba el doctor Gonzalo Reyes y director de carrera de bioquímica, el doctor Bernardo Torrico. En el 2014 ya se estableció una guía de acreditación un poco más ampulosa, entendiendo que la acreditación es un proceso en el cual la carrera o las carreras se comparan con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. Esos estándares que teníamos eran las normas jurídicas institucionales, la misión y visión de las carreras, el plantel docente, el estamento estudiantil y los servicios que se hacen, la gestión y administración académica, infraestructura, investigación e interacción social, recursos educativos y la parte financiera. En esas épocas logramos acreditarnos igual con una nota sobresaliente, los pares académicos eran de la Universidad de Chile y pares académicos nacionales. El año 2019 la carrera se impulsó para acreditarse ya a nivel internacional a través del ARCOSUR, que es componente del MERCOSUR educativo. Se hicieron todas las gestiones. En este entonces teníamos como autoridades universitarias al doctor Waldo Arbarezín y ahora tenemos al magister Oscar Heredia y nuestra vicerectora María Eugenia Moreno. Estaba como decano el doctor Walter Montaño y como vicedecano el doctor Dagoberto Cáceres. Como directora de Cáceres, la doctora Lourdes vino, se inicia este proceso. Por efecto de la pandemia este proceso se ve truncado. El coordinador del SENACU de la Comisión Nacional de Acreditación de Cáceres Universitarias fallece y el proceso se fue dilatando. Solicitamos varias resoluciones de ampliación del proyecto porque no podíamos culminarlo por la pandemia. La última ampliación fue para este año, hasta el 31 de diciembre de este año y retomamos el proceso. Yo asumí la dirección de carrera como director titular el 9 de mayo del 2022 de este año y ya tuvimos la visita con pares internacionales de Paraguay, el doctor Jairo Cerón Salamanca, un biotecnólogo de Colombia. Y de Paraguay la doctora Beatriz Lugo, igual una biotecnóloga, y la doctora Sandra Villafani de la Universidad de Sucre. Ahora, evidentemente les va muy bien porque sacan una buena puntuación, ¿verdad? Ahora, esto sin lugar a dudas es beneficioso obviamente para nuestra institución y para la carrera. Cuéntenos brevemente sobre los servicios, porque hay una gama amplia de servicios que ofrecen, ¿verdad? Sí, nos agradezco realmente a la comunidad facultativa, a la comunidad docente estudiantil. Nuestra facultad cuenta con dos institutos muy importantes, el Instituto de Servicios de Laboratorio e Investigación en Salud, Celadis, que es el instituto que genera mayor interacción social en la Universidad Mayor de San Andrés. También cuenta con el posgrado más antiguo de toda la Universidad Boliviana, del cual también tuve el honor de ser el coordinador. Y atendemos, bueno, la facultad atiende alrededor de 120 mil, 150 mil pacientes al año con un plano operativo anual de alrededor de 10 millones de bolivianos. Es impresionante, son 150 mil personas, es cualquier cantidad. Lo vamos a comprometer para que vayamos más adelante, posteriormente ir ofreciendo los diferentes servicios que hay. Porque le comento que en Celadis hay laboratorios que hacen pruebas que solo se hacen en Bolivia, en Celadis, no hay otro lugar que se pueda hacer en Bolivia. Y la gente no sabe esto, ¿no? Es una extensión realmente fructífera la que lleva adelante. ¿Y cómo andamos en investigación? Tenemos el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, ahí tenemos varios docentes investigadores, la mayoría tienen el grado de postdoctores. Tenemos convenios con la Universidad de Suecia, nuestros estudiantes hacen sus investigaciones en el instituto, también en las carreras de química farmacéutica y bioquímica, luego son becados a una maestría, a un doctorado, luego del doctorado vuelven a Bolivia a replicar todo lo que han aprendido. Tenemos las unidades de servicio también, el bioterio, la unidad de ensayos biológicos bioterio, donde se producen reactivos biológicos, los ratoncitos para experimentación para diferentes cátedras e instituciones. Tenemos el posgrado facultativo, en el posgrado facultativo tenemos una amplia gama de programas de posgrado, diplomados, especialidades y maestrías. También tenemos el área del CIDME, el Centro de Información y Documentación del Medicamento, y esas son las áreas más importantes de nuestra facultad. Muy fructífero para tener una población estudiantil, no de las más fuertes en la universidad, hay miles y algunas facultades, pero nos alegra enormemente que estén en ese terreno. ¿Qué proyectos próximos tienen? Eso tengo que resaltarlo, nuestra facultad es la penúltima en población estudiantil, y es la segunda que produce mayores recursos económicos y también mayor investigación. Estamos proyectando para el Plan Estratégico Institucional 2022-2025, líneas de investigación que son fruto del estudio de mercado laboral y de las investigaciones que son resultados de los institutos y de la demanda de la sociedad. Dentro de las cuales podría mencionar la biodisponibilidad y bioequivalencia, el control de calidad de medicamentos, también tenemos los productos naturales, la biotecnología, tenemos también proyectado que podamos realizar vacunas creando un instituto en Cota Cota y también fabricar medicamentos, tal vez medicamentos muy simples porque es difícil competir con una industria farmacéutica. Sin lugar a dudas. Pero esa es nuestra proyección para estos años, ya que el profesional farmacéutico está desde el control de calidad de medicamentos, la fabricación, la distribución, la dispensación, el almacenamiento, la farmacovigilancia, la farmacoterapéutica y el farmacéutico actúa en todo el sector del medicamento y también del alimento y los tóxicos. Qué bueno saber, de verdad es muy gratificante una carrera en este caso que no es de las más grandes cuantitativamente, pero que cualitativamente tiene una contribución altamente significativa. Así es que lo vamos a comprometer para que comencemos a indagar y a conocer de las investigaciones y de los servicios que presta. Claro que sí. Muchísimas gracias, mucho éxito, mil felicidades nuevamente por esa acreditación. Mil gracias por el espacio y saludos a todos. Muy bien, hemos conocido entonces de esto que es realmente importante, Henry. Vamos contigo y enseguida tenemos más. TVU, televisión para ti.